Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a cocina de todo un poco y hoy vamos a preparar guacamole. Estos son los ingredientes. Para empezar, pelamos el aguacate, como no, y empezamos a machacarlo con un tenedor. A mí me gusta hacerlo así porque así queda con grumitos, no queda ni muy fino ni muy gordo, queda algo ahí entre medio, queda muy rico, muy bueno, se nota. Pero antes, suscríbete, da la campanita y dale a like. La verdad es que se agradece mucho. Bueno, pues continuamos. Seguimos machacando el aguacate y le damos, pues bueno, lo que hemos hablado, esa texturilla así a grumitos, que no quedan ni muy finas ni muy gordas, algo así entre medio. Y a mí me gusta mucho, que nada, porque así pues notas que el aguacate. Así. Bien machacadito. Ahí. Bien machacadito. Ahí. Bien machacadito. Ahí. Así. Ahora le añadimos la cebolla. Yo le he puesto tierna. Ahí, pues bueno, queda mejor con cebolla morada. Pero bueno, no tenía, le he puesto esta. Cada uno, tiene poca la que quiera, o la que más le guste. Un poquito de tomate aquí. Un poquito que le he puesto un dontero, picado, bien picado, agadito chiquitito. Y ahora empezamos ya con las especias. Repartimos un poquito. Y echamos el comino. Una cucharadita. Para adentro. Ahí. Esparcido. Venga. El ajo polvo. Ahí va. Se nos queda pegado aquí. Rascamos. Voy a correr. La pimienta negra. La media cucharadita de orégano. Una cucharadita de cilantro. Yo tenía esto. Esto es un pecado, la verdad. Porque lo suyo es echárselo en fresco. Pero bueno. Es lo que tenía. Sal al gusto. Contad que lleva bastante tomate y bastante cebolla. Y el aguacate, pues, chupa sal. Eso. Si os gusta fuertecito, pues, echarlo un poquito más. Si no, un poquito menos. Se va a gusto. La lima. Ahí. Sumo de media lima. Ahí. Que quede bien escurrida. Y ahora, la otra media. Total, el zumo de una lima entera. Ahí. No la chaféis con tenedor, porque como llegáis a la cáscara, la verdad es que amarga bastante. Lo suyo es chafarlo con la mano. Un buen chorretazo de aceite de oliva. Ahí. Con alegría. Ahí. Y ahora lo cogemos y lo mezclamos todo a cámara rápida. Así como yo. Bueno, pues esto ya está. Ahora le ponemos un papel firme a un plato por encima y a la nevera. Pues nada, espero que os haya gustado esta pequeña receta express. Y nada, no olvidéis suscribiros, darle a like y tocar la campanita para no perderos más recetas. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.